Yo tengo una tropillita Los chico carguitas de leña seca Arre alegre cantando Porque voy arriendo pa' la carencia Arre alegre cantando Arre burritos, arre, arre burritos, arre Arre burritos, arre, arre burritos, arre Arre, arre Yo vivo en un vallecito Perdido en la pampa del tamarugal Sembrando choclo y alfalfa Pa' darle a mi burro y yo merengar Tengo altaguita pa' regar Junto a una vertiente que da el pedre Yo en mi noche de soledad Parecer conmigo quisiera cantar Yo en mi noche de soledad Arre burritos, arre, arre burritos, arre Arre burritos, arre, arre burritos, arre Arre, arre